Música Quiero sentir tu cuerpo, sentir tu amigo Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo Pido si tú lo quieres, te acercando Puesto conmigo, poquito a poco Despacito yo te estoy sintiendo Más que bonito, me estoy anillando Por rico, siento directo Queriendo poco a poco, intentalo Si se lo quieres, inténtalo Vete a lo que haces, inténtalo Que solo soy de ti, no me dejes Sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres Inténtalo, vete a lo que haces Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes Sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Al viento sobre mi piel Me prende, me enciende el sentido al viento Quemando todo mi ser Eh, 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 eh Papá l'americano 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 Don't want to